A las 8 de la mañana de este miércoles inician los cómputos distritales y municipales para la declaración de la validez de las elecciones de diputados locales y ayuntamientos y de los resultados de la elección, así como para la entrega de las constancias de mayoría a las fórmulas ganadoras. Los 30 consejos distritales y los 212 consejos municipales sesionarán de manera simultánea. Para el desarrollo de las sesiones de cómputo, se tendrá que acatar el Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la Salud aprobado por el Ople ante la emergencia sanitaria de COVID-19. Por esa razón, se ha exhortado a los simpatizantes de candidatos y militantes de partidos políticos que no se aglomeren dentro y afuera de los recintos. Entre las medidas que se establecen en el protocolo destacan tomar la temperatura corporal al personal, a los representantes acreditados de los partidos políticos y candidatos independientes, observadores electorales y representantes de los medios de comunicación, así como el uso constante de gel antibacterial. Se tendrá que establecer una entrada y salida exclusiva del inmueble en caso de que se cuente con un solo acceso. Este se deberá dividir por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida de las personas. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.